Mi amor, por fin. ¿Dónde están todos? No van a venir. ¿Por qué no van a venir? Si yo tenía todo arreglado el loco López, ¿qué pasó? Los desmayé a todos. Vos no serás Zeus clonado, ¿no? No, mi amor, soy Selena, nos iban a traicionar. ¿De verdad? Sí, mi familia, nos iban a traicionar. Ay, qué hijo de... Yo sé. Pará, explícame mejor porque me intuyo, pero no entiendo bien. Santi, todo esto es una trampa, ¿entendés? Nunca más nos íbamos a volver a ver. ¡Qué garca que es este supremo! Yo te juro que lo intuía, pero además los escuché. Mi amor, yo... Yo te amo. Te amo y no quiero que nos separen, ¿entendés? Y no quiero que a vos te separen de nuestro hijo. Acá traje la fuente. Escapémonos, por favor, te quiero. ¿Pero a dónde vamos a escaparnos? No sé, a cualquier parte, ojalá. Tenemos que estar juntos. Sí, yo también te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Dime cómo hacer. No fuimos en la nave, no daba para más tan nada. Mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos a su luz en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Está bien, está bueno Bueno, esta es la habitación Listo ¿Se van a quedar mucho tiempo? Eh, un tiempo, no sé La señora está embarazada No, está gorda Chiste, boludo No, preguntaba Digo, quizá podemos servir de ayuda Como falta poco para que nazca No, pero no falta poco No sé por qué ¿Te parece? No, falta, falta, falta Por la panza no parece Sí, algunos piensan que son dos, pero no Es uno ¿Y el equipaje? El equipaje El equipaje no solo tenemos Bueno ¿Algo más? Espero que estén bien Digo, ojalá Que la pasen bien Eh Bueno Ah, perdón Estoy bien desubicado Santiago Molina Nos presentamos Ella, Selene Selene Yo soy el conserje Ah, bueno Bueno, conserje Cualquier cosa que necesiten Dale, dale Te llamamos Eh, gracias A conserjería Traidor de tu unidad biológica Hermes Schneider Mirá lo que pasa Me estoy descargando Sí, y enseguida Me voy a empezar a descargar Gio Y voy a quedar desnuda ¿Pero qué quieren que haga? Sí Y vos sos el comandante De la misión Pergenialgo Bueno ¿Por qué no ponés los dedos En el enchufe? A lo mejor te recargas un poquito Ay, Hermes Sí, vos Tapate el brazo con una pecha ¿Quién es? Entréguenme a Selene Ya mismo O suprimo a este payaso ¿De qué te reís? Nada Que va a tener que suprimir A ese payaso A este idiota Y a mí mismo Porque no le vamos A decir dónde está Selene No se hagan los héroes Y díganme dónde está No quiero No tenemos la mínima idea De dónde está esa muchacha Señor, señor Zeus No se ha dado valor Sí, Zeus ¿Por qué no sube arriba Y se fija? ¿Dónde la tienen escondida? Eso mismo quisiera saber yo Se fue con Santi Y se llevaron la fuente ¿Qué? Sí, lo que escucha Lo dejaron deslucido Y se abandonaron Sí Descargados Por culpa de este traidor Que los quería denunciar Al Consejo Supremo No ¿Cómo pudieron dejarla escapar? Ahora nunca voy a poder Recuperar a mi hijo Merecerían que lo suprima Ya mismo ¡Empiece por acá! ¡En estas cabezas Extraterrestres Que tengo en medio De mis entrañas Vamos, ¿qué espera? Un momento Ustedes necesitan una fuente Para recargarse, ¿verdad? Sí Yo les podría proporcionar la mía Ay, por favor Zeus, en este momento La necesito ¿Usted no podría conseguir la fuente? ¿Somos o no somos De la misma especie? ¿Somos? Usted va a querer algo a cambio Me equivoco Mi amor Escuchame Acá en el baño Nos podemos recargar ¿Está bien? Sí, sí Lo estoy necesitando ¿Qué te pasa? Me parece que hicimos re mal En dejar a tu familia Y a Imanol sin fuente Bueno, peor era Lo que iban a hacer con nosotros Santi Nos iban a entregar El Consejo Supremo Bueno, está bien Está bien Estaba mal lo que iban a hacer Pero ¿Pero qué iban a hacer Cuando se transformen En enanitos verdes? No sé Pero te juro Que no les quise hacer mal Ya sé que fue Sin mala intención Lo único que pensé Es en nuestro bebé Nada más Yo también Eso es lo único que pienso Tengo miedo No, no tengas miedo Porque yo te voy a cuidar A vos y al bebé Te lo prometo Mi amor, eso ¿Sí? ¿Eso te dijo? Sí Sí, me dijo Que él era extraterrestre Que los de al lado Eran extraterrestres Y que Si nosotros dos teníamos relaciones Yo me transformaba En un extraterrestre Pero que es raro, ¿no? Papá, es rarísimo Esto es una locura ¿Y vos creés En los disparates Que te decían Este muchacho? Pero no, papá ¿Cómo voy a creer eso? No, no No, no sé Ya la verdad Que no sé qué creer Bueno, está claro Que vos a este hombre Creerle No le podés creer ¿Pero por qué? ¿Que vos decís Que Manuel Se está volviendo loco? Bueno Motivos No le faltan Pero Pero es muy raro, viejo Porque él Hasta ahora Él se estaba comportando Como un hombre ¿Entendés? Sí Sí, entiendo más De lo que me gustaría Mirá, viejo A mí no me gusta Hablar de esto con vos Justamente Pero te lo tengo que contar Eh A ver Y Manuel a mí me rechaza Ah Y Y digamos No podrá ser Que está en crisis Porque Recién se casó ¿Viste? No 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 es el casamiento Viejo Yo le pregunté Directamente Si le gustaban los hombres Ay, sí Ah Por eso inventó Todo esto De los extraterrestres Y que ese Oh, pobre Manuel Se debe estar Revolcando En la tumba Mirá Ay, papá Papá Están pasando cosas muy raras Yo de verdad Tengo mucho miedo ¿Qué cosas como Cosas raras como qué Por ejemplo? ¿Qué para vos te parece Que está todo normal En esta casa? Esta casa es una locura Desde que llegan los de al lado Todo es una locura Por ejemplo Hoy Santiago Hoy vino Me abrazó Me dio besos Ay, Manola también A todo A todo nos dio Por eso nos abrazaba Como si se fuese a Rusia Se estaba despidiendo Entendé Como el fin del mundo Eso es Sí Es rarísimo Santiago Que me abrace y me beso No es raro Sí, sí No, normal Normal no es No Pero Bueno, mira Veamos Por eso El tema de los extraterrestres Son estos enanitos verdes Dejalos que se vayan a su planeta Lo que yo te quiero decir Es que lo tuyo Es un problema Conyugal Y yo Si vos me dejás Yo voy a conversar Con Imanol Si yo tengo ese bicho adentro Me lo tengo que sacar Me lo tengo que sacar Me lo tengo que sacar Ese bicho Me lo tengo que sacar Ay, tío Me asusté Yo te tengo que matar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque sos un traidor Un correo Y dile un buchonazo ¿Y qué hice yo, tío? Te dijimos que guardara silencio Y lo primero que hiciste Fue decirle a Vero Que eras un extraterrestre Y bueno ¿Qué querés que haga? Yo también Te hubieras puesto un candado en la boca Te pedimos silencio Me pidieron silencio y abstinencia Yo a Vero no la puedo tocar ¿Y ya qué cree? Que yo me como la galleta La galleta te la vas a comer Pero en papilla De cómo te voy a dejar los dientes Es mejor que Vero crea Que sos gai Antes de que sepa Que sos un extraterrestre No, no, no Eso jamás Yo puedo dejar de ser un ser humano Pero de ser un macho No voy a dejar jamás Escuchame lo que te digo Escuchame bien Sí, te escucho, tío Si Vero se llega a enterar Que vos sos un extraterrestre Te hago desaparecer del planeta Y si la llegás a tocar otra vez a Vero Vas a dejar de ser macho Porque te voy a castrar Con el cuchillo fiambrero No, no, no Yo te prometo que no la toco Y es mejor que arregles este quilombo Porque si los Schneider se enteran Que te fuiste de boca Te van a destrozar Y andás a ver Los métodos de tortura Que tienen en su mundo Tío, no me vendas No, entonces Trata de arreglar este quilombo Pero de arreglarlo ¡Ya! Sí ¿Y cómo te sentís? Más o menos ¿Por qué? ¿Por lo de tu familia? No, no Pero desde hace un rato No me estoy sintiendo muy bien Está como un poco más... ¿No? Sí, estoy sintiendo algo acá en la panza No sé qué es Sí, me lo doy cuenta ¡Ay! ¡Ay! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Bien? El bebé, Santi ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el bebé? ¿Algo malo? ¿Quiere salir? ¿Ya? Vamos a un médico Vamos a un médico ¡No, un médico! ¡No! ¿Estás loco? ¿Qué te cagamos? ¡Mirá cómo está! Van a hacerlo Vamos a tener acá a Santi No, pero no ¿Cómo, Leo? Yo no soy partero Bueno, vas a tener que aprender Frente Perfectamente recargada ¡Super! Tu turno, Helios No, yo no quiero recargarme ¿Por qué? ¿No confías en mi fuente? Mucha opción no tenés ¡Recárgate, recárgate! Una vez, no pierdas tiempo Hermes, yo no quiero que esto sea buena idea Es una buena idea Y últimamente tu cabeza no está teniendo buenas ideas Así que metete, por favor No se preocupen El arreglo que hicimos Es conveniente para todos Ay, mi amor, ayúdame, por favor Así, mi amor, mirá, mirá Despacito, sí, mirá ¿Cómo? ¿Cómo? Es así, es así Uy, uy, para abajo No, pero se pone en el arreglo Mi amor, ya sé que huele No, no sé Pero sí que es difícil, es difícil No abra, no No, 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 no No, 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 no Te conserque Te conserque Bueno, yo le digo ¡Andate! No soy ahí, no soy ahí, mi amor Si no se lo sé, lo sé Te lo voy a hablar Pero sí, no, yo andate, por favor Aguanta, aguanta, mi amor Sí, flaco, ¿qué necesitas? Quiero saber qué son esos gritos Tengo quejas de todos los huéspedes ¿Gritos? No, no, no Sí, gritos No, 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 te equivoco ¡Esos gritos! ¿Esos gritos decís vos? Sí, esos gritos Esos gritos son una cosa entre mi mujer y yo ¿Qué está pasando acá? Nada, no pasa nada ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le hiciste a esa chica? No te metas, Flaco ¿Qué le hiciste a esa chica? ¡Surtos! ¡Pará, Flaco! ¡Dejame, que yo estudié enfermería! ¡Dejame! ¡Mi amor, mi amor, ayúdame, por favor! ¡Lene, ¿qué haces ahí? ¡Vení, apurate! ¡Vero! ¿No viste mi billetera? ¿Viste la que tiene el gusano? No, el coala, el panda Digo, el panda del color blanco y negro No, no vio ¿Qué te pasa? Nada Pero, sí, sí, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Sí, estás llorando, te estoy mirando No, Dios, no estoy llorando Pero te estoy mirando Bueno, sí Sí, no estoy bien, no me siento bien ¿Por qué? Porque te ponen contento ¿A mí? ¿Cómo me vas a poner contento que llores? ¿Me das la mano? No No me pone contento a mí ¿Por qué? ¿Fue por él? No te importa, vio, soltá No, no, no Pará, pará Voy por él No, no, no ¿Qué te hizo? Decime qué te hizo ¿Tú con otra mujer? No ¿No te gusta vamos a viste? No No llores, no llores, no llores Está bien, está bien Confía en mí, decime qué te hizo Yo confío en vos, Diego Bueno, bueno Pero ahora no Ahora quiero bancar sola, ¿sabés? Está bien Bancate la sola Pero yo voy a hacer algo heroico En este momento Un esfuercito más, flaca Vamos, vamos Ahí está Un esfuercito más, flaca No me aflojes Dale, mi amor Ahí está Dale que ahí viene Dale que ahí viene Dale que ahí viene ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Ya está fuera! ¡Viene, viene! ¡Vamos! 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 ¡No hay sorpresa ahora! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡No! ¡Vaya! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Vamos, vamos! ¡Lo último! ¡Lo último! ¡Es humano! ¡Un poquito más! ¡Ya está! ¡No fuimos en la nave! ¡No daba para más! ¡Gadamos mucho tiempo en encontrar el lugar! ¡Yo me quedo!